Lo que tengo es que no se va a lanzar lo más, Tiral dice que sí, levanta 3 jugadores, se queda solo hacia el frente, a Urus suficiente daño, José Dodo se desespera, se lanza de frente. El trajético se saca a casi todos los jugadores de Zurus, hace, se lleva la primera sangre de este intercambio, va a caer el segundo rápidamente y se recibe que se impone el sector del reloj. La cadena de control no puede escapar Pone el loco encima de él Y lo va a hacer Se quitar con todo Grel Se lanza al medio de los cinco jugadores de Fiki Y logra asegurarse a Grel Grel lo que jugó por Dios Lo hizo impresionante ahora del show Y es un espectáculo en la cara de Grel Gracias por ver el video